¿Cómo les va, señoras y señores? Yo soy Maxi Flaco y esto es un nuevo video de FIFA, de Clubes Pro, algo que he empezado a hacer unos videos hace unos días, una semana tal vez. ¿Por qué estoy jugando a Clubes Pro? Es la pregunta. ¿Cómo que me empezó a cansar Ultimate Team? Son diferentes cosas, cada uno tiene sus razones. Me parece que no soy el único que comparte esto que pienso, tal vez por diferentes motivos, pero... Es verdad que... Por diferentes motivos a todos les empezó a cansar un poco esto de Ultimate Team, pero yo no quería dejar el FIFA. Entonces, me decidí a... A volver con esto, era algo que quería probar desde el día que salió. No tenía con quién, ahora conseguí con quién, son unos amigos. También tienen las más ganas de probar este modo de juego y no jugar tanto Ultimate Team. Así que estoy grabando un par de videos de partidos de Clubes Pro. Brasil, básicamente Clubes Pro consiste en... Vos creas tu jugador, como antes de pasar a la expresión general, es hace años, en FIFA y Pro Evolution también, ¿por qué no? Había un modo en el que vos te creas tu propio jugador y ahí hacías la carrera. Con el jugador, toda la carrera futbolística. Bueno, esto es lo mismo, solamente que es online. Y no entras a miles de equipos, entras al equipo que construye tal vez otro usuario que creó su jugador, o vos mismo si querés. Participa en un mismo equipo y tratan de ganar torneos. A mí la propuesta me gustó, básicamente, y no... No quise desaprovechar la oportunidad de probarlo. Así que... Estos son videos que estoy grabando, jugo Clubes Pro con amigos y... Aprovecho ahora para contarles esto antes de jugar un partido, porque... Si no, después en el medio del partido es un poco desorganizado para tratar de hablar cuando todos hablan, así que... No importa. Esto es... Clubes Pro, de FIFA 15, y espero que les guste... Mucho. Me faltaba eso. No lo tenía. Para el día que vaya a la casa de una amiga para usarlo. Con mucha presión. Sí, ¿cuánto está el hijo de puta este de Wines? Quedemos no a vasos, después corramos. Cinco, 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 cinco. La cosa es que el bot no la... La cosa es que el arqueador no la cae en el paso. Eso es lo que viene. Bien. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Tiro libre, tiro libre, bien. Tiro libre. ¿Alguien sabe pegarle? Se pega la con. Yo más o menos había. Pero pará. Si alguien sabe pegarle eso, si alguien sabe pegarle mejor, que le cambie el lanzador y que le pegue otro. Con este jugador no se sabe pegarle. Si Bruno no sabe pegarle, Bruno va a decirle cómo cambió de jugador. Por abajo lo agarré, le pongo. Pará que me va a poner en una posición como para agarrar el rebote. Bueno, como quiera. Falte, falte que no sabe. Golazo. 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 Buena. 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 A ver, dejalo, dejalo, no nos salte nadie. Total, si ellos hacen los goles, no nos van a saltar a la repetición así. Debería a ver todos los goles de todas las repeticiones. Qué lindo goles. Qué lindo goles. Increíblemente salte porque salta cuando se quita. Me viste, me viste. Ay, te la traté de dar, pero este hijo de puta me da una marca. No importa, gola agarra. Creo. Tira, se entra. Tirás en tres, no? Mirá. Coño, el palo le di. Tocalo atrás, tocalo atrás. Centro, centro, centro. Tira, no importa, no importa, no importa. Tira atrás, toca abajo. Tocá, tocá el costado, aunque sea. Tocá. Un gol pool a los ricanos. Pero igual te re agarró, boludo. Trado, eso es uno. Ay, tiralo. Tocá el arco, arco. Está buena. Está buena. ¡Ay, si dejaba reboto llegaba! ¿Pero qué me quedaron por abajo? Te digo que ahí Bruno tal vez si me la dabas por abajo en el pase ¿Pero probaba a pegarle, viste? Y de pedo me salió, ¿sabes? Sí ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermoso pase! ¡Ay, mira vos! ¡Mira vos! ¡Qué vida linda! ¡Qué buen pase igual, eh! Ahí me cagaste, porque yo había dicho todavía no, pero el pase fue excelente. Que me muestre perfecto O sea, ya saben, si yo digo todavía no, pero me la pasan, no pasa nada. Alguna vez puede terminar... ¡Nooo! ¿Es el que no quiero o es el que se está...? ¿Te das cuenta? Esto sería el hand-tap, más o menos. ¡Es la primera vez! ¡Es la primera vez que patea! ¡Ve! Agamos uno, dale que termine ¡Gala! . Seivalve que agarre el esponma al arco. ¿Se dan cuenta que... Todos juegan a lo cagón a la contra Y nosotros tuvimos 3 pales Dos tiros a largo, ¿no? Dos tiros a largo, dos goles Si, si Tengo una idea correcta que tenga que jugar usando cualquiera Mirá, dos tiros, dos goles Dos tiros, dos goles Es literalmente eso Es 2006, por ejemplo, yo me acuerdo que jugaba con teclado, ¿no? Me incomodaba Para ¿Y los chiches o como no sé? ¿Entró? No, antes, cuando éramos Pibes no hacían Mirá vos Es el pojo de que coma atrás, que coma atrás Ah, yo se la quisiera al otro A ese, al que se la acaban de dar ahora Pégale, pégale como viene No, que horrible Ah, bueno, justamente a vos te la querido ahora A Bruno te la hará Esa que te la va a ir a sacar Ahora Pégale Arco, 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 no dudes, ya fue ¡Ah! Aparte, aparte Pégale, pégale como viene Pégale Penal Ah, bueno Pero que le vas a pedir Que le vas a... Que le vas a pedir, Bruno No, no Bueno Entre Tiro Tiro a centro Ya, ya ¡Esperá! Mira, que, que hijo de puta Te dijo La dita la dita que sos boludo Qué culo roto que sos, voy a tirar por dentro. Te mandaste al área y fabricaste un penal, ¿sí? Me comería el micrófono. No se olviden lo del lag. ¿Quién es yo? Yo, Chipi, lo pateamos. No sé quién va. ¿Dá mamí? ¿Quién sos? El flaco. Vamos a ver si aprendí lo que me explicó Bruno de que viene lagueado. Calculale más o menos lo del... Dale, por favor, dale a partida. ¡Ah, le pegó de una! Si no me dejó ni apretar el botón, le pegó de una. Porque estuvieron mucho tiempo haciendo los cambios. Y no me dejó pasar nada. Yo le iba a ir. ¿Por qué no patearme? Por lo menos pateamos. Tampoco apuntea a ningún lado. Tiene que patear el que le toca, no importa si se patea mal o bien. Yo le iba a decir. No, no, no. No, no, no. Ya habían hecho el tercer jugador que pusieron la patina y ya habían pasado el tiempo. Solo, pero uno. Pero uno solo. Pero uno solo. No, no, no. Pero uno puso a vos, Chipi, y Chipi pusiste a Maxi. Yo, yo lo puse a Chipi. Ayer te pasó a vos, Bruno? Ayer pasó como dos veces. Siempre pasa que se desmete. Bueno, vamos, ¿eh? Hay que ganar una vez. No nos puede pasar esto. Guarda con ese de pelo, el asquito blanco. Uy, ya cuando tiene esos pelos de colores... Si, ya te das cuenta que tiene varias cosas de bloquear. O sea, si. Ay, no, es... Mirá, mirá vos. No sé qué es feo, porque la pelota se mete de ese ángulo que pega en el palo como tomándonos el pelo. O que el arquero, no sé, está comiendo papas fritas, no sé qué es. Pero mirá el arquero. Mirá. ¿Qué, qué pasa el arquero? Mirá. Ni el defensor se me lo veo. Mirá. Por eso yo decía que si vienen otros más alguna vez hay que conseguir que te defiendan porque los bots... Pacora falta. Cuando esté cerca de usted hay que tocarla. Si no... Si la sacamos... No sé, maestro, baila robo. Puede ser un precio. Si, puede ser. Si, puede ser. Igual uno es negro y el otro es grande. Eso es fácil. Eh, compara el precio. A ver cuántos están los más baratos. Ay, Dios, bot. Yo que me hago una mierda, recupero una pelota una vez y vos va y se la devolvés enterita. Qué bien el juego. Qué bien el juego. Me va muy bien. Ah, si quieren pegar, qué sé yo. Acá. Fuuu. Te digo que si iba al arco. Capaz que era gol, eh. Los arqueros medio bobitos que tienen los bots. Capaz que era gol. Bastante. Aparte me gustó la compra. No me sabe la paga. Como fue. Champo. Eso, el champo. Eh. Me lesionó. Si, si. Dale, dale, dale. Gol. 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 Vamos, carajo. Que se jodan por hijo de... Bueno. Y encima yo me quedé lesionado, boludo. Espero que... Es una caracola adentro. Bueno, mirá el arquero, viste. Eso es lo que yo te dije. Los arqueros son malos acá los bots. Yo estoy probando ahora. Suparte. Prueben si quieres. No. No. Si no, que pasaría si una fiesta cuadrada y el otro... Otra vez, no me lo contestan ni de nada. Ayyyy. Buena voz. Es lo que decía yo. Confirmada. Están todos juntos. Tocala. Porque la vas... No a mi exactamente. Era a tocarla. No, no, no. ¿Ah, le pego el arco? Mirá, otro equilibrio por cobrar falta. Es lo... No sé. ¿Qué te pasa, gato? Ameo. Yo no sé qué decirte. Es la última jugada. Ameo. Esta vez no me dieron nada para adelante. A ver la distancia. A ver la distancia. A ver la distancia. Yo si tuviese la parada de avanzar. Mirá. 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 Terrillo. Bueno, no se vio nada. En realidad te vio. No fue muy falta que vio. Yo buscó un lugar por rebote por las dudas, pero... Me pego. Me está marcando el HP este que hace el gol, boludo. Me está marcando y no me está dejando mover un de pie. Ay, mirá, otro. Bien para el ordenador. Este 1 a 1 sí lo agradezco. Porque este era un partido más jodido. Así que... Agilidad. Bien, bien. Agilidad más o menos. Bien, bien. Mirá que se ve. Yo ahora me meto. Después de destacar uno, dos más y paro. Dale, dale. 1 a 1. Este me lo pego. Sí, sí, sí. Pero se tiene que meter el chip. Bueno.